Esto es en el caso del gobernador Juan Luis Manzur, que hizo así de esta manera la presentación de su lista de candidatos y lo hizo el viernes por la tarde en la sede de ATSA. Así lo hacía el gobernador Juan Manzur, que imponía los nombres que él quería para la lista oficial del Frente de Todos, Partido Justicialista. Lo hizo, como decíamos, en un acto en ATSA. El titular del Poder Ejecutivo anunciaba que Pablo Shedlin y Sandra Mendoza serán los postulantes al Senado, con el propio Manzur y Sara Azán como suplentes. Mientras que, para la Cámara de Diputados, los precandidatos serán Rosa Nachala, Alejandro Melo y Elia Fernández, Jorge Leal. Y luego comentó que horas previas al acto se había comunicado con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y que con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, reveló que el jefe de Estado había enviado un abrazo grande a los militantes peronistas de Tucumán, mientras que Eduardo de Pedro se puso a disposición para sumar esfuerzos. Jaldo viene diciendo una cantidad de barbaridades, digamos, y me llama la atención, digamos, que es un hombre grande, y decir malas palabras, estar atrevido, insultar, me llama la atención. Yo lo digo con mucha humildad, Jaldo va a perder, y va a perder estas elecciones, y va a perder con la doctora Chala, con la doctora Chala va a perder las elecciones, y eso lo tiene que tener en claro, digamos. Por eso, en el marco de la compulsa queremos saber cuáles son las propuestas, él como diputado de la Nación, qué es lo que quiere, a dónde va, cuál es el destino. Por eso, de nuestro espacio no van a escuchar insultos, no van a escuchar agravios, no van a escuchar malas palabras, nosotros no somos así. Entonces, nosotros vamos a ir con las propuestas, vamos a ir con proyectos claros, y qué es lo que queremos para Tucumán. Por eso, yo estoy plenamente seguro, estoy convencido de que este es el rumbo que tiene Tucumán, vamos a hacer una gran elección, no tengo duda, y respondiendo a lo que usted me pregunta hoy, estoy más convencido que nunca, la doctora Chala le va a ganar a Jaldo. Nosotros tenemos que consolidar este proyecto político ahora, y tenemos que llevar los hombres y mujeres que cuidan y defiendan a Tucumán. Yo, este gobernador, hace seis años, seis años no tengo senadores nacionales. No tengo senadores nacionales. Bueno, ahora cachorros los quiero tener. Quiero tener los senadores nacionales que se sienten en el Senado, que defiendan a Tucumán y que traigan las cosas que hay que traer para que Tucumán siga adelante. Eso es lo único que queremos.